Nos han pedido esta canción para ustedes con sentimiento ¡Como dice! ¡Bailote, bailote, bailote, bailote! ¡Sí, señor! ¡Con un estilo diferente! ¡Con un estilo sin igual! ¡El Fior Silas! ¡El nuevo taquillero! ¡Y la agrupación Los Remedios del Amor! ¡Dicen! En el borde de una sequía Donde crece planta de ariso A mi niña me juraste De quererme toda la vida ¡Cantemos mi gente! Me dicen que tú te cansas Todo el pueblo lo comenta A ver fiestas celebraremos De tu boda y de mi muerte ¡Ay, ay, ay, corazóncito! Cuando a ti te estén poniendo El vestido de la novia Como a mí me estarán poniendo Con el amor de la franciscana ¡Qué bonita suelos días! ¡Y allá están! ¡Mi gente buena! ¡De estudios produce récords! ¡En Espinal junto! ¡Y estudia más récords! ¡Ganadín! Cuando a ti te estén llevando A tus padrinos a la iglesia Como a mí me estarán llevando A tus amigos a la tumba ¡Ay, cha, 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 cha! ¡Ay, ay, ay! Cuando tú estás comiendo A los manjares de tu boda Como a mí me estarán comiendo A los tus analos de mi hijo ¡ cherby a mi chico, yo llamo ya ¡Ay, ay, 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 fiel iko hacer un nombre de hijos ¡Ay, ay, ay, ay! un arica ¡Llegan la gente del Cajamarca! ¡Chuta! ¡Help! De amor Que te abrazo, que te abrazo Para Estudios Edición Para que baile, para que goce Y no vete a las solteritas Las solteras quiero ver, quiero ver Las solteras quiero ver, quiero ver Las solteras quiero ver, quiero ver Para la familia Huinta Charencio Epifanio Amier Y Hernán El Comoraje Para el Profesor Oscar Chagua Márquez ¡Dejo gusto! Y como bailan mis amigos Marco Y Rubén Guatizó Siempre por espinar ¡Sigue Azurito!